Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez, bienvenidos a un vídeo increíble donde te voy a enseñar 5 trampas brutales en el gambito de rey El gambito de rey es esta jugada, E4, E5, F4, fijaos que jugada tan rara, pues vais a alucinar con los jaque mates que tenemos en esta variante Fijaos que esta variante no es muy popular, pero incluso jugadores de la élite de más de 2.500 de ELO ganan con este gambito Fijaos que esta primera trampa que os voy a enseñar se saca de una partida de un 2.500 contra un 2.600 y cae en la trampa Vais a ver que es espectacular A ver, Chess Teacher, ¿qué pasa cuando nos comen este peón de aquí? Pues la primera trampa viene justamente cuando nos aceptan este gambito Jugaremos tranquilamente caballo F3 y fijaos que se dejó de jugar entre comillas esta jugada ¿Por qué? Porque las negras tenían un plan brutal que era avanzar este peón a G5 defendido por la dama Y amenazando G4 para que se vaya el caballo y poder venir con la dama por aquí a hacer el jaque Por lo tanto, las blancas muchas veces dejaron de hacer el gambito de rey por esta propuesta Lo que pasa que aquí tenemos una trampa espectacular Sacaremos el otro caballo Fijaos que parece que no estamos amenazando nada Y estamos dejando perfectamente que las negras hagan su plan y avancen su peón a G4 Lo que pasa que aquí vamos a seguir con nuestra trampa Nos están atacando este caballo, lo vamos a retirar justo aquí a E5 Y es verdad que le estamos dejando la mejor casilla para la dama para dar el jaque Y parece que aquí han ganado de todas formas las negras Pero sin embargo contamos con un recurso super poderoso Vamos a analizar un momento esta situación Las negras tienen un ataque brutal Fijaos que nos están dando un jaque al rey No queremos moverlo, evidentemente, porque si lo movemos nos quedamos totalmente fatal Además que perdemos el enroque, tapamos el alfil, tapamos la dama y nos quedamos sin ataque Y la otra jugada que sería G3 parece también muy nefasta Porque tras los cambios, fijaos que no podríamos recapturar porque nos caería la torre Y tampoco nos podríamos quedar sin hacer nada porque a la siguiente nos avanza en el peón Jaque a la descubierta y nos captura la torre coronando una dama extra Por lo tanto, aquí, tras jugar G3 parece que estamos totalmente perdidos Pero no es así, vamos a jugar G3 Y tras la captura de nuestro rival tenemos un pequeño recurso que no es tan pequeño Os va a encantar que es dama por peón Vamos a analizar este dama por peón ¿Qué pasa si las negras aceptan el intercambio de damas? Pues entonces nos quedaríamos con una posición super ventajosa Fijaos que ahora, además de tener un buen desarrollo Tenemos los dos caballos activos Podemos enrocar largo y se nos pasarían todos los peligros Pero claro, ¿qué pasa? Aquí, las blancas no tienen por qué cambiar las damas Podrían decir, a ver, yo tengo aquí una idea espectacular Que fijaos, ¿eh? Es espectacular, ¿por qué? Porque sacrifican la dama con esta jugada Perdón, esto está así Que ya me verán los comentarios que todos me diréis ¿Esto estaba al revés? Pues ahí lo pongo bien Tienen esta jugada espectacular Jaque a la descubierta sacrificando la dama ¿Y cuál es la idea de las negras? Que tras la captura de la dama La recuperan comiendo la torre Y por lo tanto tienen una torre limpia de más Fijaos que las negras aquí estarían totalmente ganadas Pero no es así Los que estamos totalmente ganados somos nosotros Aquí, la jugada estrella es la siguiente Dama H5 Una pequeña jugada de dama Que amenaza un jaque mate totalmente imparable Fijaos que ahora estamos amenazando el jaque mate con el caballo Y con la dama Y las negras no pueden hacer nada para evitarlo Parece que la única jugada que defiende es esta de aquí Pero con una jugada tan simple como d4 Estaríamos amenazando al fil por caballo Y este caballo va a caer a la siguiente jugada Y no habrá nadie que defienda este punto Por lo tanto, esta jugada no sirve En la partida de los dos grandes maestros Se jugó al fil e7 ¿Por qué se jugó al fil e7? Porque vamos a ver Si ahora capturamos con la dama El rey se escaparía por aquí Y fijaos que no hay continuación posible Lo que pasa que aquí no tendríamos que capturar con la dama Sino la maravillosa jugada Caballo por peón Caballo por f7 Amenazando descubiertas con el caballo Tremendamente peligrosas Lo que pasa que aquí el negro Aún se pensaba que se podía salvar con esta jugada Fijaos que ahora nos está atacando la dama Si la apartáramos, por ejemplo, aquí Nos comerían el caballo Y tendríamos una torre y un caballo de menos Por lo tanto, estaríamos totalmente perdidos Pero como os digo, ganamos nosotros Con este jaque doble a la descubierta Veis que hacemos jaque con la dama Jaque con el caballo Cuando hay un jaque doble La única solución es apartar el rey ¿Por qué? Porque no podemos matar ni parar los dos jaques a la vez Por lo tanto, nos tenemos que mover Dos casillas, esta o esta Si viene aquí, jaque mate Y si viene aquí, el jaque mate Es espectacular Sacrificamos la dama por segunda vez En esta partida La metemos por aquí Y cuando se la coman con la torre O con el caballo Jaque mate Fijaos que si se la comen con el caballo También vendría este jaque mate Espectacular ¿Por qué? Porque hemos encerrado el rey Entre sus propias piezas Y ahora solo con el caballo Le damos un jaque mate Y esto solo ha sido la primera trampa Espero que os esté encantando Dejadme un buen me gusta Y vamos a por la segunda Que es igual o más espectacular Esta trampa en el gambito de rey Yo le llamo como el niño rebelde El niño rebelde que no le hace caso A su madre Ya veréis Todo lo que amenaza el negro El blanco no le hace ni caso Es una manera muy tranquila Que parece el blanco Pero que en verdad Es muy agresiva Vamos a ver ahora Esta segunda variante Que también viene Cuando comen el peón Nosotros seguiremos Con el mismo plan De sacar el caballo Y las negras Ya sabéis que su mejor jugada Parece ser G4 G5 Perdón Para amenazar G4 Nosotros aquí Antes habíamos sacado el caballo Ahora colocaremos El alfil en C4 Parece una jugada Un poquito más agresiva ¿Por qué? Porque está amenazando El punto F7 Un punto muy clave Ahora aquí Empieza lo bueno Cuando jueguen G4 Amenazando el caballo ¿Qué diría el niño rebelde? Adelante Cómeme el caballo Me da igual Me voy a enrocar Me da igual Que me comas el caballo Regalamos el caballo ¿Qué pasa cuando nos lo coman? Nos están amenazando Rompernos el enroque Adelante Nos da igual Diría el niño Vamos a sacar Nuestro caballo Por aquí Y cuando nos rompan El enroque Amenazando la torre Parece que estamos Obligados a comer Porque si no Nos come la torre Pero no, no Nada de eso Lo que vamos a hacer Va a ser Regalar el alfil Por aquí Cuidado Cuidado que damos Sacrificio de atracción Porque queremos atraer al rey hacia el centro ¿Por qué queremos atraer al rey? ¿Y por qué estamos regalando tantas piezas? Pues nos lo podemos permitir por una sencilla razón Tenemos un mucho mejor desarrollo que el negro Tenemos una dama apuntando a una torre que puede venir Un caballo que puede saltar Entonces estamos muchísimo mejor Fijaos ahora Que tenemos Torre por peón Jaque Y si el rey intentase huir Vendría ya directamente Jaque mate con la dama Por lo tanto El rey no tiene que huir Sino que tiene que intentar Defenderse con sus piezas Cuando se defienda con el caballo Tenemos una brutal jugada Que es esta de aquí Avanzaremos el peón a E5 Atacando este caballo Que está clavado Y no se puede mover Y estaríamos amenazando Entrar con la torre Y luego con la dama Con consecuencias drásticas Por lo tanto Tienen que defender El caballo Por si lo capturásemos Que se pudieran Al menos defender Bien Aquí en vez de capturar el caballo Vamos a aprovechar La clavada que realizamos Con la torre Para colocar nuestra dama aquí Haciendo un jaque Meter nuestra dama Al ataque Fijaos que no se puede capturar Como he dicho Porque tenemos El caballo clavado Por nuestra torre Este rey se tiene que ir Evidentemente Y ahora aquí Vamos a comer Este caballo con el peón Al menos recuperamos Una pieza Ahora aquí solo tenemos Una pieza de menos Fijaos que el negro No podría comer Porque entraríamos Con el caballo Y estaríamos ganando A la siguiente jugada De todas maneras Entonces este alfil Se tiene que apartar Lo que hacen las negras Es apartar el alfil Y además Nos atacan la torre Pero fijaos que aquí Nosotros sutilmente En vez de apartar la torre Daremos este jaque Con la dama No se puede venir aquí El rey Porque vendría Jaque mate A la siguiente Espectacular Se tiene que intentar Escapar para el otro lado Y fijaos que aquí Avanzamos el peón Y cuando el rey Se escape Jaque mate Con el caballo En d5 Espectacular Jaque mate Fijaos que aquí No se puede ir Porque está el peón Aquí está la dama Aquí está la torre Y aquí está la dama Y este peón Está defendido Por la torre Por lo tanto Es un jaque mate Espectacular El jaque mate Que yo le llamo Del niño rebelde Muchos jugadores Sabiendo que este gambito Es tan peligroso Aquí deciden No aceptarlo No comer este peón Que parece ser Tan envenenado Aquí muchos jugadores Juegan d6 O incluso caballo F6 Primero Caballo c6 Perdón Defendiendo este peón Que estamos atacando Fijaos en esta partida Porque la jugó Con las piezas negras Un gran maestro De más de 2400 de elo Es decir Que estas trampas No solo sirven Para principiantes Sino que para todo el mundo Si ha caído un jugador De más de 2400 de elo Puede caer Todo Todo el mundo Fijaos que aquí Seguiremos normalmente Con caballo F3 Estamos atacando este peón Con dos piezas Por lo tanto Lo tienen que defender Con dos piezas D6 De parte de las negras Al fin c4 Seguimos con el desarrollo Desarrollo normal Caballo f6 Lo que haría cualquier persona Caballo c3 Aquí podrían seguir Con alfil e7 Enroque de parte De las blancas Aquí la jugada buena Sería Venir por aquí Con el alfil Aunque no sabemos Si es tan buena Porque nosotros Lo vamos a castigar Fijaos que este alfil Está amenazando Una amenaza bastante potente Está amenazando Entrar con el caballo De manera muy fuerte Lo que pasa Que ahora tenemos Siempre disponible La jugada h3 Que obliga A hacer este intercambio Que nos beneficiaría Tanto A vosotros Dejadme un buen like Porque llevo media hora hablando Y ya sabéis Que tardo bastante En grabar estos vídeos Y me dejo La voz para todos vosotros Así que dejadme Un buen me gusta Lo que os estaba diciendo Este cambio Nos beneficiaría Muchísimo a nosotros ¿Por qué? Porque estaríamos eliminando Este alfil Tan bueno De parte del rival Y colocaríamos Nuestra dama al ataque Por lo tanto Aquí Nosotros vamos a tenderles La trampa con d3 Y dejándoles entrar En su juego Fijaos que esta amenaza Es bastante fuerte Ahora mismo ¿Qué nos están amenazando Chistichir? Pues por ejemplo Caballo por caballo Y tendríamos que capturar Con el peón Y abrir el enroque ¿Por qué? Porque si capturamos Con la torre o con la dama Nos la capturarían Con el alfil Pero fijaos que aquí Como siempre En este canal Tenemos un as Bajo la manga Y este as es Primero comer aquí Peón por peón Comer el peón de e5 Fijaos que las leas Pensaran Bueno Pues recapturo Y sigo haciendo La misma amenaza Sí Es verdad Sigues haciendo La misma amenaza Pero yo tengo Una amenaza Más fuerte Primero Sacrifico Temporalmente El alfil Un sacrificio De atracción Pero ya os digo Temporal ¿Por qué? Porque cuando nos coman El alfil Tenemos esta maravillosa jugada Caballo por e5 Y también estamos amenazando Este alfil Con dos piezas Con el caballo Y con la dama Por lo tanto Solo esta defendida por una Estaríamos ganando el alfil Cuando el rey se aparte Del jaque Comemos aquí Y fijaos Vamos a valorar un momento La posición Nos hemos quedado Con enroque Con mejor desarrollo Y con dos peones De más Por lo tanto Aquí las negras Muchas veces Pensarán Que la única manera De intentar Equilibrar esta posición Es capturar este caballo ¿Por qué? Porque tras capturar Con la dama Este peón Queda totalmente suelto Y pueden recuperar Un peón Y por lo menos Ahora solo tendrían Un peón de menos Pero si hacen esto Cuidado Porque les viene Un jaque mate A la siguiente O sea Están empeorando Todavía más La situación Dama e6 Jaque mate Espectacular Yo me atrevería A decir que este Es el jaque mate Y la trampa Más espectacular De todo el vídeo Si bien es cierto Que también viene Del gambito de rey Reusado Es decir Jugando d6 O caballo f6 Y en la misma línea Que antes Este es totalmente Más espectacular Que todos los anteriores Además Se jugó en una partida A ciegas Es decir Los dos concursantes No podían mirar El tablero Fijaos aquí Que seguiremos Con la misma línea De antes Por ejemplo Caballo c3 Caballo f6 Alfil c4 Alfil e7 D3 Alfil por aquí En roque Fijaos que estamos En la misma línea De antes Aquí en la partida Anterior se jugó Caballo d5 Que parecía una muy buena Jugada Pero ya hemos visto Que no lo era En absoluto Seguramente aquí Las piezas negras Ya sabían Que este movimiento Era un auténtico desastre Y jugaron una jugada Que parecía Bastante mejor Venir con el caballo Por h5 Fijaos que este caballo Está amenazando Este punto Estamos intentando amenazar Que estamos intentando Forzar que hagan Este avance de aquí Para capturar aquí Con mejores condiciones Sin que tengan el peón Para retomar Y ganar calidad O alguna cosa así Y también estamos amenazando Tomar aquí Evidentemente Pero aquí Evidentemente Como siempre Tenemos un as bajo la manga Y es el mismo que antes Capturar en este peón Fijaos Que antes este caballo Estaba aquí Y no podía recapturar Pero ahora En vez de recapturar de peón Si que pueden recapturar Con el caballo Y siguen metiendo Muchísima presión A estos puntos de aquí Sobre todo al punto f3 Donde está el caballo Pero nosotros Como siempre Tenemos Una jugada brutal En este caso ¿Cuál es? Pues regalar la dama Con caballo Por caballo Fijaos que estamos regalando Totalmente La dama Aquí Puede parecer No, sí, chesticher Pero aquí se ve muy claro Que tenemos jaque mate Fijaos que el jaque mate Es muy difícil de dar Sobre todo Estad atentos ahora Porque el jaque mate Es complicadísimo de dar Tenemos que estar Bien preparados Alfil por peón Jaque El rey Obligatoriamente Tiene que venir aquí Fijaos que muchos de vosotros Diréis Sí, sí Aquí se da jaque mate Pero no lo sabréis dar Cuidado Muy complicado La continuación Es la siguiente Apuntad Alfil por caballo Jaque A la descubierta Para tapar este jaque Las negras tienen una jugada muy lógica Que es interponer el alfil Entre el jaque y la torre Pero aquí contamos con el sacrificio brutal de torre Torre por alfil Fijaos que ahora Parecería normal comer con la dama Pero tras este jaque No recuperaríamos la dama Y luego No solo recuperaríamos la dama Sino que con el caballo Estaríamos defendiendo este alfil Y nos quedaríamos con la ventaja Totalmente espectacular Por lo tanto No se puede recapturar con la dama Se tiene que recapturar con el peón Tras recapturar con el peón Aquí estamos dejando un hueco espectacular Para el alfil Que entra por aquí Fijaos Vamos a ver Aquí no podría venir Porque vendría jaque mate Por lo tanto ¿Dónde tiene que ir? Única jugada Es venir por aquí Ahora ¿Cómo seguimos este jaque mate? Pues entrando Con el otro caballo Que nos falta Fijaos que este mate Se parece muchísimo Al jaque mate De legal Única posición Para poder escapar Es esta de aquí Y fijaos que ahora Vamos a seguir apretando Con este jaque de aquí Nos van a comer El caballo Y me diréis ¿Aquí Cómo terminamos el jaque mate? Si las negras Se pueden escapar Por todos lados Pues fijaos que aquí La jugada estrella Es C3 C3 Y estamos amenazando Este jaque mate Imparable ¿Quién puede parar Que el alfil venga aquí? Totalmente nadie Fijaos que les toca a las negras Jugad lo que queráis Porque a la siguiente Te voy a venir aquí Con el alfil Hagas lo que hagas Pongas la dama aquí Pongas la torre aquí Muevas este peón Hagas lo que hagas Te voy a venir Con este alfil aquí Jaque mate Fijaos que era Complicadísimo De rematar Pero si os la aprendéis De memoria Esta trampa es Totalmente Increíble Ahora sí Pasamos a la siguiente Trampa espectacular Y bien Si has llegado A esta última trampa Es porque eres un seguidor fiel Y me gustaría Que me lo dejases En los comentarios Ya sabéis Que os respondo A todos Y me encanta ver Quien llega Al final De los vídeos Así que si tú Estás aquí Me encantaría Responderte En un comentario Vamos a ver Vamos a ver Que en esta trampa También muy espectacular Se juega Con el gambito Aceptado Seguiremos Con caballo F3 Hec5 Ya sabéis Que es la línea Más popular Y mejor Para las negras Entre comillas Aquí seguiremos Con alfil C4 Como la primera trampa Os acordáis La segunda Perdón Que jugamos alfil C4 Nos atacan El caballo Y nosotros Pasamos De ello Se parece A la del niño Malcriado Os acordáis Aquí nos comen El caballo Pero en vez De regalarlo Todo aquí Si que vamos A capturar Este peón Entre comillas Nos quedamos Un poquito Mejor ¿Por qué? Porque tenemos Estos dos piezas Atacando aquí Juntamente con el alfil Simplemente lo separa Este peón Que lo tienen que defender Como sea Por ejemplo Con el alfil Aquí nosotros Vamos a jugar D4 Metiendo más presión Todavía Con las piezas Que nos faltan Por ejemplo Este alfil Que ataca aquí Y aquí Las piezas negras Lo que pueden hacer Por ejemplo Es seguir desarrollando Y atacando Este punto de 4 ¿Para qué? Para atacar la dama Atacar este punto Y nosotros le decimos Si evidentemente Nos quieres comer aquí Pues cómete aquí Nosotros simplemente Vamos a desarrollar El caballo Que parece inofensivo Si comen aquí ¿Qué pasará ahora? Pues evidentemente Que vendrá nuestra jugada Estrella del vídeo Que es alfil Por M7 El sacrificio Típico de alfil Atrayendo al rey Y ahora entraremos Con la dama Jaque Entramos con la dama El rey se tiene Que apartar Y aquí sí que Comeremos Este peón Con el alfil Fíjate que estamos amenazando Apartar el alfil Y entrar con esta torre Por aquí Jaque mate Por lo tanto Aquí no tiene Mucha continuación El negro Por ejemplo Si come el alfil Que parece la mejor Después de torre por Tiene caballo por aquí Atacando a la dama Pero le daremos Este jaque de aquí Se puede apartar aquí No podemos comer aún Porque está defendido Por la dama Pero traemos La otra torre al ataque Y ahora sí que las consecuencias Son totalmente nefastas Aquí el negro Evidentemente Se tiene que rendir Pero en esta partida El negro intentó luchar Un poquito más Jugando Dama por aquí Se comió Este caballo El blanco Jaque No puede recapturar Porque vendría prácticamente Jaque mate Se huyó por aquí Y ahora Entró el caballo al ataque Atacando a la dama La dama Que se comió el peón Y evidentemente Aquí tenemos Mil y una continuaciones Para terminar Si quieres dejarme Un comentario Encontrando la mejor Continuación O la que harías tú En esta posición Evidentemente Yo también te voy A responder Espero que te haya Encantado este vídeo Déjame un buen like Porque me lo he currado Un montón Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós amigos